¿Qué son los elementos de trabajo para las escuelas NINA? Son los elementos de trabajo para las escuelas NINA. En estas escuelas de doble jornada, por la tarde tienen talleres de arte, de educación física, de deportes, de baile, de idiomas extranjeros, de TICS, que ha permitido que los alumnos aprendan más y mejor. A su vez permanezcan en la escuela, se redujo el ausentismo, los resultados cualitativos y pedagógicos han sido muy buenos. Motivo por el cual ahora estamos cumpliendo con la responsabilidad de dar el equipamiento necesario para el desarrollo de estos talleres. Así que vamos a entregar todo el equipamiento necesario, vamos a complementar en el mes de febrero, pero fundamentalmente libros para que los chicos desarrollen su lectura, la comunicación, que es tan importante para conectarse y convivir con otros. El desarrollar el lenguaje, la comunicación, el compromiso, la asistencia, ha permitido que hoy aprendan mucho más, que no repitan y que tengan un nivel de aprendizaje mayor. Así que bueno, esto complementado con las becas que hoy nos anunciara Maida Cresto, para nosotros una inmensa satisfacción, da respuesta a un pedido del señor gobernador que nos hiciera en el mes de enero y ahí en forma conjunta pusimos a trabajar a todo el equipo. ¿Y no voy a pro también colaborando con las escuelas niñas en este caso? Claro que sí, como dijo Graciela, están entregando herramientas de trabajo y las becas también son una herramienta de trabajo para los directores de estas escuelas, porque como bien le decíamos recién mientras charlábamos, tienen que utilizarlas para estimular a los chicos, para incentivar a esos chicos que si bien están atravesando por una situación socioeconómica complicada, problemas en la casa y demás, a pesar de eso van a la escuela, se esfuerzan, quieren seguir adelante, que realmente utilicen la beca para eso, porque más allá del valor económico de la beca, que es simplemente una ayuda económica, ahí está el real valor del beneficio, de eso se trata. Son becas de nivel primario, nosotros estamos inaugurando un nuevo programa, el número 12 del Instituto Becario, programa de becas de nivel primario y comenzamos en esta primera instancia con escuelas niñas para aquellos estudiantes que concurren a la doble jornada y las escuelas de islas, hoy estamos aquí participando de esta reunión con estos directores de escuelas niñas, haciéndoles entregas del 80% de la matrícula en formularios para esos estudiantes que van a la doble jornada y el día viernes estaremos ya finalizando con una reunión con los directores de las escuelas de islas, donde también haremos entregas de estos formularios de becas de nivel primario.